Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras más imágenes oficiales de Transformers Legacy Dragstrip y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de este Dragstrip haciendo una pose de batalla con sus dos armas en ambas manos y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno que es un coche de Fórmula 1 precisamente que estaba y cuyo diseño está inspirado en el Tyrell P34 el famoso monoplaza de seis ruedas de la Fórmula 1 de los años 1970 y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno bueno y acá podemos verlo también en su modo alterno y podemos ver que está encima del trailer de Motormaster precisamente bueno y acá podemos verlo en su modo robot y podemos ver que se le pueden instalar unos cañones morados gigantes en su espalda y bueno y bueno y podemos ver que bueno en realidad lo que lleva en su espalda es una mochila de una mochila una mochila cohete que tiene estos cañones ya antes mencionados y podemos ver que tiene sus dos armas y a esta mochila se le puede colocar una simulación de de una simulación de profusión y bueno y acá podemos verlo también en su modo robot visto de frente bueno y acá también en su modo robot visto de frente desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo bueno con su mochila ya antes mencionada con sus cañones y con sus armas de mano bueno y acá podemos verlo bueno precisamente esta mochila forma parte del trailer de Motormaster precisamente y acá podemos verlo controlando la base la base de combate la mini base combate de la que se transforma el trailer de Motormaster y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno también pero con sus armas instaladas y bueno y acá podemos verlo en un comparativo de tamaño con en modo vehículo con Motormaster pero sin su trailer y bueno y acá podemos verlo en un comparativo con otros con otra figura en este caso de Air Race junto aquí con los Autobot Mirage Sunstreaker y Sidesway bueno y acá podemos verlo bueno y acá podemos verlo junto con Motormaster y podemos ver que obviamente tiene puesta la cabeza de Menasor y acá podemos ver que dice U Menasor el globo el globo el globo de diálogo y bueno bueno y acá podemos verlo al lado de Motormaster con Motormaster alzando su espada y con Dragstrip con sus cañones y bueno y acá podemos verlo con la espada de Motormaster en mano bueno y acá bueno esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!